Todo empezó una noche de calor, se enamoraron con algún licor Y desde entonces no pudo parar, sabían que esto no tenía final Y de repente todo se derrumbó, Billy buscaba solo un poco de acción Él no la amaba y ya lo hacía por él, ya no quiero tenerte, no tienes que entender Si, solo eso fue, un amor de verano Si, solo eso fue, un amor en vano Ya no me sigas, no lo quiero intentar, en tus palabras no me sirven más Mi nombre es Billy y ya no quiero saber, de tu romance lo tienes que entender Y de repente todo se derrumbó, Billy buscaba solo un poco de acción Él no la amaba y ya lo hacía por él, ya no quiero tenerte, no tienes que entender Si, solo eso fue, un amor de verano Si, solo eso fue, un amor en vano Si, solo eso fue, un amor en vano No sabes bien, esto se terminó No sabes bien, esto se terminó No queda nada, nada entre tú y yo Solo una noche, yo te quise dar No queda nada, nada, nada para entregar Si, solo eso fue, un amor en vano Si, solo eso fue, un amor de verano Si, solo eso fue, un amor en vano